El DANE reveló el informe sobre la pobreza monetaria en los departamentos de Colombia durante el 2022. Para el departamento del Cesar, los resultados fueron agridulces porque aunque se redujo respecto al 2021, se ubica en el 51,9%. La línea de pobreza monetaria per capital nacional en el 2022 fue de 396,864, con una población de 1,3 millones de habitantes, el 51,9% registrado en el Cesar representa 696,240 personas que reciben menos de 12,812 pesos diarios, es decir, uno de cada dos cesarenses vive con menos de los ingresos necesarios para tener una vida digna. En algunos territorios como Valleupar, donde el costo de vida es más alto que en otros municipios, la falta de ingresos golpea más fuerte. Desafortunadamente, en el 2022 creció el número de habitantes del Cesar que están en pobreza monetaria extrema, es decir, que padecen hambre y necesidad, pasando del 18,9% al 21,7%. Redondeando este porcentaje, uno de cada cinco cesarenses viven en la pobreza extrema, con menos de 198,698 mensuales o 6,623 pesos diarios, lo cual no alcanza para dos comidas diarias o pagar arriendo. Sacando cálculos con la población que había en el Cesar en el 2022, según el DANE, alrededor de 291,699 pasan hambre y necesidad por falta de ingresos.